Vamos a pasar aquí hasta la zona central y es que ya está habilitado el paso en el Boulevard Suyapa. Nuestra compañera Nirvana Velázquez se encuentra en la zona. De delante, Nirvana. Así es, compañeros. Bueno, luego de una jornada de protestas por parte de los taxistas de la capital, sobre todo de los taxistas de la San Miguel, que se habían trasladado hasta este sector, pues ahora ya está completamente habilitado. Ya hay transporte para los estudiantes, ya hay acceso también para las personas que se encontraban en este lugar esperando el acceso hacia la misma o también yéndose. Señor, bueno, bájale un poquito para que platicamos con usted. ¿Usted quiere decir algo? A ver, sobre la paralización. Bueno, a él me dice, vamos a ver por acá usted, sobre la paralización, ¿ya se han reiterado nuevamente a realizar los trabajos? Claro, en este momento sí, ya empezamos, porque la paralización era hasta las dos del mediodía. Esperemos para respuestas positivas de parte del gobierno y que nos dé respuesta a nuestras peticiones, porque, como le digo, no queremos injerencias de los diputados. No queremos injerencias en cuanto a la ley de transporte, en cuanto al ministerio de la ley de transporte. Entonces queremos que no se metan, que ellos hagan su trabajo, pero no nos anden violentando, que no violenten la ley, porque se supone que son los padres de la patria y ellos tienen que dar el ejemplo. ¿Van a continuar las medidas de presión si no les acatan las peticiones? Si no nos acatan las disposiciones, sí. Esperemos que esto nos va a seguir, y esperemos que esto no suceda, porque esto no es beneficioso para nadie. Así es, bueno, muchas gracias. Bueno, habilitado completamente la seguridad, claro. La seguridad también nos recalcan también los transportistas del rubro del taxi. Como ven ustedes, ya las jóvenes están ingresando hacia las unidades de transporte que habían estado esperando por mucho tiempo. Otros se cansaron de esperar y tuvieron que caminar a pie hacia el sector del anillo periférico, y otros, como les mencionábamos más abajo, por el puente peatonal que era ahí, donde estaban haciendo o girando los buses, de igual forma todos los vehículos en este sector, ya completamente habilitado. Así que usted, si está en casa y necesita venir hacia la universidad a recibir el pan del saber, ya puede hacerlo con completa tranquilidad. Si no tiene consultas, en cámara de Alejandro Irías, les informo Nirvana Velásquez. Gracias, Nirvana Velásquez. Mucha gente nos está consultando cómo está la situación en el centro de la ciudad.